El español viene demostrando en las últimas temporadas que es un equipo mucho más solvente en su campo que fuera de él. Como acabas de comentar, también es un equipo que ahora, después de los últimos resultados, tiene cierta necesidad. Y es un equipo intenso que ahí en su campo intenta poner mucha dificultad al equipo rival cuando tiene el balón a través de una muy buena presión. Y además, repito, de forma bastante intensa y luego tiene un buen contraataque y jugadores que están a un muy buen nivel. Tienen a Gerard, que conocemos bien, que es un muy buen futbolista. Caicedo, que está en un gran momento, posiblemente mejor momento desde su llegada al español. Y luego también tienen a Asensio, que es un jugador muy desequilibrante. No pueden contar con Hernán, que también estaba siendo un jugador de una muy buena forma. Y bueno, a partir de ahí, pues tendremos que defender bien, muy bien, como lo venimos haciendo en los últimos partidos fuera de casa, donde el rival nos generó muy pocas ocasiones de gol. Y a partir de ahí, pues como decíamos también anteriormente, intentar atacar mejor y generar ocasiones suficientes y suficientemente claras para acertar en alguna de ellas y ganar.